¡Maggie quiere ser una estrella y llegar muy alto! La gran ventaja es que tiene alas. ¡Esa es mi hija! ¡Prepárate para una serie con mucho rock and roll! ¡Tengo grandes planes! ¡Qué bien! ¡Voy a ser una famosa estrella de rock! ¡Maggie, una mosca con onda! Lunes a viernes, 12 pm en México. ¡Ha llegado la hora!